Olimpo Castaño Quintero, Presidente del Tribunal Superior de Medellín. Como habitante del municipio de Envigado, quiero invitar a la comunidad en general a que participemos de la consulta que pretende preguntarle a los envigadeños si queremos pertenecer o no al área metropolitana de Medellín. Esperamos que el domingo participemos independientemente de la decisión que adoptemos, pero tenemos que aprovechar estos mecanismos democráticos que nos brinda la Constitución de la cual hoy estamos celebrando los 25 años.